Elizabeth, vemos que esta es la cuarta campaña ya del Registro Canino. ¿Cómo se va a desarrollar esta campaña? Hemos tenido bastante acogida. Al principio hemos empezado por las zonas más lejanas, ¿no? Como ha sido Pativamba Baja, hemos subido hasta Condevamba, Villampay, y esta es nuestra cuarta campaña. ¿En qué consiste la campaña? La campaña es básicamente registrar a las mascotas para tener un estimado de la población canina, ¿no? Se les entrega un collar, una placa metálica y un carnet de PVC. Entendemos que esto tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo primordial es tener una base de datos, ¿no? Donde tengamos todo el registro canino y estimar la población. También entendemos que hay un proyecto para hacer una perrera. Exacto. Está en expediente, en realidad, ahorita, pero ya va a salir a la luz, imagino que dentro de un mes, ¿no? Para tener el control de las mascotas callejeras. ¿Vale decir que estos canes ya registrados pueden tener derechos ya prácticamente en la ciudad a deambular tranquilamente? Porque entendemos que si van a hacer una perrera, también va a haber batidas o decomiso de estos animales. Exacto. Las mascotas que no estén debidamente registradas van a ser llevadas a la perrera municipal, ¿no? Según la ordenanza, tenemos 15 días para poder recogerlos de la perrera. Si los canes no están registrados, por ejemplo, ¿qué pasa? Si no están registrados, es aún peor, ¿no? Porque cada mascota lleva un carnet de identificación. Entonces, los registran. Si es que salen las batidas ya, imagino que dentro de dos meses, en promedio, se lleva a la perrera municipal, se quedan durante 15 días. Después de los 15 días, la municipal ya dispone la mascota. Es decir, los dueños pueden ser multados también, si es que no tienen un registro y se les encuentra deambulando a estos canes. Exactamente, ¿no? Las mascotas que no estén registradas en la municipalidad ameritan a un 10% de una UIT, ¿no? Que corresponde a 395 soles. Entendemos que esta ya es la última campaña a nivel de la zona de Abancay, pero básicamente, ¿se centralizará de repente? Sí, porque hay muchas personas o muchos canes que no han podido ser registrados. Exacto, las campañas han sido exactamente para las zonas alejadas, ¿no? Pero ya para la quincena de junio vamos a tener una campaña grande que probablemente va a ser en la Plaza de Armas, para todas las mascotas que vivan dentro del rango urbano, ¿no? ¿Promedio de cuántos canes han sido registrados en estas cuatro campañas? Porque entendemos que acá tenemos más de 100 canes ya registrados por la multitud. Esta ha sido nuestra campaña más fuerte hasta el momento, pero en promedio ya debemos tener 200, 250 mascotas registradas hasta hoy día, ¿no? Pero hoy día suponemos que van a pasar los 300 canes. Imagino que sí. Hay bastante acogida. ¡Más por favor! ¡Venga! ¡Vete, vete! ¡Ya, ya, ya! ¿Ya están hasta las paredes? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Ya, es tu límite! ¡Mírate! 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 Sí! ¡Miramente! 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 ¡Miraired! Venía a Panamá 104 Eghour ¡Suscríbete! ¡Laica! ¡Laica! ¡Toma! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!